Vale, iniciamos la grabación. Por cierto, viste lo de lo que yo puedo explorar y lo que no, ¿no? O sea, está el círculo amarillo. Le he visto súper rápido, pero veo como unos planetas que vibran. Esos son los máximos a los que llegas, ¿no? No, esos son los que tengo ahora para la misión del jacinto. Pero cuando navegas con tu nave científica, ¿no ves que tiene dos agujeros? Estos dos círculos, uno verde y otro marrón. Sí. El marrón es lo máximo que alcanza tu curvatura. Mi nave, sí. En mi caso, es lo máximo que alcanza el agujero de gusano creado desde un sistema mío. Y entonces tienes que ir fabricando estaciones de agujeros de gusano. Sí. Pero puedes fabricarlas en cualquier planeta que sea tuyo, ¿no? Sí. O sea, si tú fabricas todo en Bolonis, por ejemplo, podrás ir a los mapas de al lado, Ionides, Orelia... Sí, sí. De hecho, yo ahora mismo solo tengo dos. Uno en mi planeta principal y otro en Tiestedore. ¿Son muy caras? Sí. Y no, son baratas, sí, pero consumen cada una 0,25 energía. Y además te las pueden destruir los enemigos. Sí, sí, no tienen protección prácticamente. ¿Has construido alguna vez una estación de defensa? No. Todavía no tuve necesidad, por así decirlo. Y es que no sé dónde coño se meten. Has invadido planetas, ¿no ya? Sí, de hecho, no tuve que invadir. En cuanto bombardeé durante un tiempo, se me reinvieron. Ah, yo... Estaba construyendo un ejército para desembarcar, y no termine cuesto riesgo y se me reinvieron. Yo he invadido un par. Y entonces, justo cuando invades, él tiene un ejército defensivo y se suman una especie de milicias. Y esas milicias son peores que los ejércitos. Sabes, o sea, y aunque ejércitos más milicias, ellos pueden sumar 18 y tú puedes tener 10, acostumbras, puedes ganar. Si el ejército ahí es mejor, con menos tropas ganas. Y las milicias, pringarante realmente, o sea, sufren bastante. Por mí, si quieres, le damos al play. ¿Quieres mirar algo antes? Sí, sí, yo ya estoy. Vale. No, no, yo ya tenía todo listo de antes que cuando salimos. Pues ahí estamos. Lo que tienes, las estaciones, bueno, sabes, tienes que investigarlo antes. Si no investigas, no puedes construirlas. Claro. Y al principio eso te puedes mover al lado. Y yo, bueno, tampoco me preocupo por investigarlas mucho. ¿Puedes hacer estaciones de gusano que te permitan ir más lejos? Hay una tecnología, en el momento de descubrir una tecnología que aumenta la distancia un 50%. Por las estaciones ya creadas. Y después puedo, a mí me sale como opción, cuando negocio contigo, por ejemplo, me sale como opción pedir acceso a sus estaciones de gusano. O sea, que tú no tienes estaciones de gusano. No. Vale, acabo de aumentar un poco mis planetas, el espacio al crear la colonia. Bueno, va, perfecto. Lo que no probé fue construir una estación de gusano fuera de mi espacio controlado. Pero me imagino que no puedo. Colonia establecida. Vale, ya tengo colonia. Vale, vamos a ver. Es un mundo tropical este. Un mundo tropical. Pam, 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 pam. Mira, se me ha metido en la estación de... Ya tienes colonia de vacaciones. En la estación de Beridio se me ha metido la primera... Tiene una comida, produce poquísimo en el mundo tropical, poquísimo. Puerto espacial. Vale, hallazgo interesante. Gano 60 puntos en el mismo, más el artefacto recuperado. Ya llevo tres artefactos recuperados. A ver, cerramos esto. ¿Dónde está la nave científica? Acuérdate que tienes en Wirtosk algo ahí que ha construido algo. Entre nosotros. Sí. Sí, voy a aprovechar y voy a ir a mirarlo ahora en un momento. Porque tendré que ir, ¿no? Sobre el mapa. Sí. Hasta que no llegues ahí, encuentras una estructura... A mí me pone directamente lo de este sistema que está fuera del alcance. Construye más estaciones de agujero. Vale, pues voy hasta allí. Regreso. Construcción complete. Vale. He construido aquí. Chips upgraded. Construcción complete. Joder, se me junta el trabajo. Construye más estaciones de agujero. 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 Investigación, tengo una desbloqueada 11 meses, 28-25 meses Ah, por fin, desbloqueada la barrera, marchando Yo tengo una desbloqueada la barrera también Hay las tóxicas, me parece que no tengo muchas Yo sí que tengo las tóxicas, fíjate A ver, sí tengo Y otro planeta que está a punto de entrar en mi zona En cuanto me crezca gente en la colonia No, no me hacía falta entrar En alfa tengo gente a la que no le he puesto nada Venga, construir Tengo 9 energías sobrante, ya no es tanta, voy un poco justo Pero ahora creo que estoy construyendo en un planeta donde me va a salir Bueno, ya estamos otra vez, menos uno, tengo hembrona Pues nada, construir Ya estoy haciendo la anunciación, Carl System survey complete Espera La científica esta Te enviaré aquí De soltear Y la otra científica Llévame al lugar, venga Te voy a decir ahora lo que hay aquí ¿De quién es? Ah, pues sí que me deja construir Me deja construir Por lo menos la nave va a construir la estación de agujeros de gusano Ay, es una estación abandonada pero pertenecía al gobierno de la ONU Mentira Ah, vale ¿Sabes dónde he encontrado aquel científico? Sí Debe ser esta Ah, pues entonces cuando consigas llegar hasta ahí automáticamente ya tienes una estación Supongo que sí Acabo de probar y me deja construir el generador de gusano, eh Al menos la nave está yendo hacia allá Yo voy a sondear los planetas de abajo nuestros Voy a ir poco a poco ¿Está pausado esto? Pues yo no me doy cuenta, pero a lo mejor soy yo sin darme cuenta A mí ahora con el Space no se me pausa ¿Cómo que no se te pausa? Con el Space no Ah, con el botón de espacio Sí, que es con el que se me pausa habitualmente Voy a empezar a investigar Qué suerte que hayamos salido cerca y en una zona tranquila Aunque tú y yo tenemos los otros lados sin sondear Y lo mismo nos llevamos algún susto, pero bueno Con mi flota de poder 55 Les barreré de la faz de la tierra De momento, ya sé que puedo construir estación de agujero, pero no lo voy a hacer Entonces quiero seguir desarrollando todo esto Aquí casi no, aquí casi no vamos a ver minerales a construir Minerales Estoy construyendo Minerales Estoy construyendo las tres ciudades Y en Alpha, dentro de poco, debería tener cinco poblaciones Sí, de hecho, en cuanto construya aquí tendría cinco y con cinco esto ya lo podría subir cuando Tenga Investigada la administración planetaria, supongo Voy a aumentar mi flota hasta 10 unidades Para evitarme sorpresas Yo tengo dos y coño, hostia, tengo que hacer más porque si no Cuando vienen las elecciones Hostia, esto otra vez en pausa esto, eh Oh, Dios, voy a ser yo, porque otra cosa no se me ocurre Instrucción complete Mandato del armador, tengo que terminar Yo te digo, serán los reflejos de cuando juego a alta velocidad y siempre pongo pausa cada poco Pues si será ese, yo tengo que hacer flotas Pero estoy un poco, un poco de dinero, venga, flotas Porto espacial Puedo mejorar Una falta de tecnología de estructuras Eh, venga, corbeta Dos corbetas Sistema de investigación complete Anomaly found Investigada Cuatro De ciencia, vale Un planeta habitable Me mola Ah, también tenemos la opción de vincular sensores Si mal no recuerdo ¿Para qué sirve vincular sensores? Yo, me o... Me lo hice con la primera partida que jugué Me ofreció la civilización amigable que encontré Yo lo hago con todas Y veía los movimientos de... Eh... Ah, los movimientos de tropas De naves, ¿no? De naves, sí Vale, pues vínculame los sensores, chato Vínculame los sensores Vínculame los sensores Esto no me lo dice señor calle Sombras arremodeladas Añade el modificador sombras chinescas A CAP 1 No, más 6 Tengo que incluir sensores Y desmando Científico Y tú también Una nave tipo de... Incoming transmission Y Dios y la... Micón de la nave Micón de la nave Micón de la nave No sabes hablar normal Venga, te he dicho que sí Construction complete ¿Entendé? A ver... Tengo una... Micón de la nave Pone algo así, sí Micón de la nave Os avise. Eh... Sirius Illa. Sí, ahora veo tus naves. Acabo de ver tu planeta maravilloso. Construcción completa. No te acerques a mi planeta maravilloso. ¿Dónde coño está Sirius Illa? A ver... ¿Dónde está todo bien? Utilizar opción de buscar. A seguir mapa Sirius Primus. Sí, Dios. Pues voy a llevar. Preyectos de investigación, venga. Preyectos de investigación, venga. Un research, vale. La barrera. Perfecto. Nueva investigación que me ofrecen. Despejar otra barrera. Un research, vale. La barrera. Biolaboratorio o componentes. Biolaboratorio, un momento, venga. 27 y 11 meses. Acá uno de los rostros del jacinto. Continúe la búsqueda en otro lugar, vale. Corbeta, pero se había hecho dos corbeta y no me han salido. Tengo que dedicarme a hacer corbetas. Tengo que dedicarme a hacer corbetas. Si quiero... Ah, bueno, pero lo mismo no necesito los puntos de... Tengo un mogollón de puntos 686. Uy, algo muriendo hacia mí. Creo que ya he encontrado extraterrestres. Tengo que investigar. Han pasado al lado de mi sistema. Ah, sí. Así que... India Bugis. Aunque te los tengas, yo también los conoceré, ¿no? Supongo. Ah, yo veo tus tres naves, tienes razón. ¿La de construcción no la tienes? Sí, ya tengo... Acabo de terminar ahora de hacer una. Tengo que meterlo... Aunque siga construyendo. Yo lo de construir en investigación... Mira, tengo un puerto. Tengo un lugar que me ofrece seis de investigación, ¿eh? Seis en física es buenísimo y tres en ingeniería. Sí, yo tengo uno que me ofrece cinco. Eso es a veces cuando... Encuentra... Sí, una novalía, una cosa así, sí. Sí. Más ocho, más treinta y cinco, pero claro, me lo estoy gastando todo. No sé si me va a dar tiempo a hacer las naves para tener el mandato de la flota. Ah, tienes más de un planeta, ¿no? Lo estabas haciendo en varios planetas. No, lo estoy haciendo en uno. Porque es todo en uno, claro, una letra hace otra. Sí, la verdad, sí. Además, automáticamente se te añaden a la primera flota, así que... Pues mira, tiene usted razón. No tengo ni moneditas para hacerlo. Cancela las que están construyendo. La mitad y pongo en serio hacer la otra mitad. No, si voy una a una a una es que no, no, estoy fatal de pasta. Las elecciones son en los que acaban en cero, ¿no? Construcción complete. Tocan ya, ¿no? A no ser que se te muera alguien, no. Proyecto especial complete. Vale. A ligeras difuntos, una tumba. O los dejamos como están, y ganó 384. O no somos ese alguien, pero descargar sus patrones neuronales. Eso yo paso a hacerlo, tío. Una gente que quiere llegar a la inmortalidad y que quiere que descarguemos sus... Sus patrones neuronales. Paso, tío. Yo en la saga esta de los agujeros negros, que por eso no nos hemos vuelto a encontrar ninguno de los dos, acabó modificando mi especie. O sea, me daba la opción de pasar o todo eso y tal, y un científico loco decidió, por su cuenta, experimentar sobre él y un virus que te mutaba la especie. Supuestamente mejor, pero tampoco comprobé las mejores que había. Oye, la mía que él había apoyado es la que menos votos tiene ahora. No va a salir. ¿Los ves? ¿Los veo aquí? Son humanos también, o elfos. Bueno, por acá son elfos. No, no los veo. Al norte mío. No me sale, no. Veo una nave en Taurus, en Taurus, pero es tuya. Sí. Esa es mío, pues estoy dentro de su frontera. Construcción completa. No, no me aparece. System survey complete. No iba a dar tiempo a las cabezas. Tiene las fronteras cerradas a dos imperios no identificados. Potencia de fruta superior, su nivel de tecnología superior y su capacidad nevada equivalente. Vamos, que nos dan pa'l pelo. Tienes evaluaciones. Vale, han elegido a otro. Y no he conseguido alcanzar. Oh, 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 qué pena. La verdad es que tampoco me importa mucho. Porque voy bastante sobrado de puntos. Situación actualizada. Me ha dado sus cartas. Sé dónde hay otro imperio. Construcción completa. A mí no me sale nada. Bueno, me quedo con diez corbetas, no lo he conseguido, ahora tengo que ver el nuevo, que es lo que me quiere pedir. Construcción completa. Gomesia, ¿no? Hasta llegaba. En el borde de mi zona de investigación. Yo veo... No. Tío, es un pioneta rojo. Ah, sí, Gamus Bell. Y sí, sí que veo los planetas. Veo muchos planetas verdes, rojos. Esturilo, Tama, Ernus, Torovil. Oye, qué buena. Sí, esos. Qué buenas zonas, tío. Pues esos, ahí todos esos están conquistados ya. Son de ese imperio. Vaya. Justo a la derecha... A la derecha de... Torovil... Está Virjamal. Y a la derecha... Era Dominar. Que todavía... No puedo ir a investigarlo, pero se supone que hay otro imperio. Ajá. Vale. Pues yo sigo... Sigo yendo por abajo a ver qué podemos... Pillarles. La flota las voy a dejar ya que no he cumplido el mandato. Este de boca del norte ya está ocupado por ellos. Este quiere... Estaciones de investigación. Cuatro. Esto lo haremos. Investigar centauros. Sí. Venga. Es un tío de mundos habitable. No falta uno. Fajin de dejad. Este me lo dejarás a mí, ¿verdad? Está más cerca de mí ahorita que de la tuya. Sí, porque no puedo alcanzarlo si quiero, así que... Ya no sé si habitarlo ya. Doscientos setenta y seis me pide. La verdad es que los tengo. Ah, no sé si es pequeñito. Once. Sí, es chiquito. Y tiene un montón de algas y animales que no tengo para descubrirlo. Una anomalía. Investigar. Riesgo de fallo treinta y cinco. Venga. Toma por culo. Vamos a pescarlos. Vamos a pescarlos. El carrón este del norte sí que tiene un buen sitio para expanderse en Homan Ter. Son dos planetas. Uno de ellos habitable de mano y el otro esperando para terraformar. Muchas gracias. Sí, grandes, ¿eh? ¿Quién puede hacer energía? Construir. Energía. Alfa. No sé. Está Tim. Ferreira. Sí. Torrea, te ¡g SSS! Eso te ayuda bastante. Estou atrapezo. Encerra. Vamos a recoger Those�asugadas losanderos. No han podido encontrar ninguno de los señalos prometidos, y se disculpan por el error. Tranquila. Mira, me acabo de encontrar un planeta tras traducir los Bebaki United Planets. Son individualista fanático y xenófobos, que bien, encantados de veros. Y que no interactúes con ellos. ¿Dónde está? Ah, encima tuyo. Acabo de tener la visión de los que están encima tuyo. Los Bebaki, sí. Los elfos. Pues justo a la derecha de los Bebaki, ahora hay dos en lugar de uno. Así que debe estar expandiéndose el imperio por ahí. Un imperio que desconocemos. Vale, esto no me interesa tanto. Mierda. El Jacinto está fuera de mi zona. Yo tengo si no. Mi zona da construir el compétente. Que te quede mire mi zona. No mi zona tiene tener tener que descubrir ni contacto. ahora, estoy a punto de integrar un planeta en mi zona, pero mientras tanto, ahí nos quedamos, y yo creo que tengo 846 de esto, creo que me voy a preparar nave colonia y voy a colonizar, voy a colonizar ese planeta, y será el quinto. ¿Cómo va esta investigación? 10, 10, 9. Estoy avanzando ahora, estoy construyendo cosas. 11, 14, 10, 9. Yo no puedo construir más. ¿Has tu planeta que me da la 2 de energía y 2 de minerales? Yo lo que veo con energía es lo primero que hago, porque después... Si yo energía tengo más 11, y me quedo puntos de construcción es de lo que me quedo. Oh, 10 o la 2 por 3. Yo más 23 y más 40 de minerales. System survey complete. Vale. Y efectivamente creo que va llegando el momento de que construya una segunda nave de investigación. Anomaly found. Espacial. La clase Tri-Blazer, no, Tri-Blazer. Quiero encontrar anomalía. No. Construcción complete. Venga. Mira, puedo subirlas a los minerales ya, por fin. Pues venga, reenvíe a los. Esto me interesa bastante, porque no hay bastante puestos minerales. Y mira, y las granjas hidropónicas también las puedo subir a 2. Uy, tengo menos unos. Joder, sí, sí, tengo que subir, sí. Voy a volar. Ah, no, puedo hacer la administración planetaria. Por fin. Por fin una administración planetaria. Esto me dará más zona de control. No, 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 no. Pues justísimo de puntos de minerales. Al Bebaki este le acabaremos dando caña, ¿eh? Seguramente Tú y yo nos vamos queriendo más Más 10 Déjame ver No, con el Bebaki tengo más 10 Contigo no tengo... Con Gobernador de A1 no tengo nada Yo tampoco, tía Y con Deranable Con Bebaki tengo menos 15 Te voy a... yo más 10 System Survey complete Te voy a exigir Porque sois los dos individualistas Ofrecer tributo a un de canal de guerra No teníamos que ir aumentando día a día Si, pero no sé por qué sea Lo que voy a hacer es... Otra, Mike Boogies A ver quiénes son estos maneras Te voy a dar cartas y sensores Pero creo que ya los tenemos Ya tengo... No, cartas... Estos sensores... Ah, mira, encontré otro... Aquí... 16, Mundo Tropical Mandando, construyendo Mi con Deranable Colonia... Construyendo... ¿Vas a hacer otra colonia? Eh... me has dado cosas Pero no me has pedido nada Es igual Mi con Deranable Y... Y... Lo que más no lo llevo conozco Claro, ya lo sé Pero te lo vuelvo a dar Por si acaso sirve de algo, ¿sabes? Ya... Cosas... Aparte, lo de vincular sensores es durante... 20, 15 años, así que... No, 10, me parece Así que tampoco hace falta hacer algo cada vez Sí... Te voy a pasar ahora mi carta Te voy a pasar ahora mi carta Pretendríamos que hacer más amiguitos Si no nos sacamos más amiguitos Más amiguitos Voy a hacer mi colonia siguiente Justo haciendo frontera con estos capullos Tengo un... Uno de cinco ya Encontrada para tu civilización Cultura Neolítica Joder... En la otra partida lo que me costó hacer cinco mundos Claro, es que también me has puesto el doble aquí Vale, ya tengo el propulsor de iones Tres... Y ahora quiero... Anomady found Investiga... ¿Dónde caña? A ver... Me está investigando... A ver... Investigación... Ta... ta... Daño de la ejército más cinco Yo pienso que puede ser ya un momento No, la procesadora de mineral Que es mucho más barata Son 10 meses Y yo voy mal de minerales Me queda un pelo de coño para el sistema solar de un poder luego. Mira otro científico. Mierda, mierda, me están atacando. ¿Quién te ataca? Acabo de investigar una cosa y pone ML Rimers. No sé lo que son. Y me ha aparecido el imperio del colectivo of Lograxana. Estará entre nosotros casi. Se está expandiendo tu zona. Hostia, que cabrones. Me han quitado el pionero que quería colonizar. Construcción completa. Los Bebaki y los Colective están a options entre ellos. ¿Ah, sí? Tienen las fronteras cerradas. Tú y yo hemos abierto nuestras fronteras y están abiertas, ¿no? Y cualquiera de los dos nos mete de hostias. Uno es el Romador y el otro superior. Bueno, sonríe. Tú sonríe. Mi beso te pasa. Lo que pasa es que a ti, lo de sonreír te cuesta. Porque eres un poco desagradable como imperio. No sé por qué. Bueno, voy a compartir mis cartas con ellos. Venga, envío laboratorio. Hecho. Un recurso. Situation log updated. La barrera de las bestias. Vale. Está inviéndonos. Tengo que irse. Un poco de un hombre sin colonizas. Tengo que irse. Nuevo contacto. Vamos a ver. Ya voy a asaltar. Despotas escuadistas. Bien. Al norte de... Bueno, están los tres puntitos. Y también que son los que se van a parar también con los pebados. Mira, gente que puede mejorar aquí bastante. Que bueno, el planeta... Tenemos comida cera, pues primero mejoramos el comedero de patos. Ah, el gomador. Potencia de fruta, pero gomador. Fue. Yo si te declaro a Israel superior paso a apoyarte, colega. Las cosas como son, eh. Bien, este no me lo va a dar porque sí. Así que tengo que... Tengo que darle créditos energéticos al regalo. No me da cero. Construir. Situación login. Updated. Ahí está. Listo. Lames, clase de lames anígenas en el sistema solo. En mi propia casa. Investigar Shark. Sí. Venga. Voy a dejarme ya la flota, porque si no... Esto suena a cero. Yo tengo flota. Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo cinco más tres. Vale. Sondeo completado. Vale. Sociedad trescientos seis y trescientos escritos energéticos. Muy bien. No me interesa tanto irme por allá, voy a bajar por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto por un momento? No, es entre estos dos capullos del norte. Qué susto, tío. Ah, mira, me acaba de contactar el colectivo Loxagana. Somos los secuaces del colectivo... Sociedad eficaz, mediatorios de la tecnología y siempre los interés estudiar. Muy bien, colegas, nos queremos. Y otros, Zell Van Stares Empire. Hablo de partes... Pero estos que conozco yo. Encantados de conoceros. Construcción completa. Hostia... Estoy... Y cualquiera de ellos nos spule. Menos mal que están peleados entre ellos. Estuvimos... Porque así de paso puedo despejar... A estos amenazas alienígenas que tengo aquí dentro de mis fronteras. Y ahora acabo de... Aquí voy a hacer una puerta espacial, venga. Hostia, otra vez. Joder, cada vez que voy a un sistema nuevo me encuentro con capullos. Almacenaje de recursos llenos, vale. Tengo la influencia llena. Tengo una investigación sin hacer. Bien, ya tengo energía de fusión. Vamos a hacer... ¿Pero podría hacer una función en laстройность? ¿No? Los... ¿Pos quemadores? Investigar ahora. Sensores gravitacionales. Para investigar mejor. Voy a ser mi colonia porque estoy a tope de puntos de... Estoy a tope de puntos de... De influencia. Vale. Tierra. Voy a diseñar. Ya ha llegado el momento. Anda, lo tengo todo mejorado. Me ha mejorado solo. Voy a quitarlo porque si no después me hace que se acargas. Están ahí arriba, eh. Tres planetas justo encima tuyo, tío. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Suerte que ya estoy en mi rinconcito. Lo más bonito es que tienen ahí unos cuantos planetas que aparecen a colonizar, pero ya están dentro de sus fronteras. Ya, si te meten... ¿Sabes? De buen rollito, pero... Yo hasta luego conozco, no sé de qué me estás hablando. ¡Exacto! ¡Rompo relaciones! Y tan tranquilo. Oye, continuamos teniendo un... ¿Por qué no mejoramos? Sigue la Babbage. Será un granредito. Se da porque somos humanos, entonces es independiente. Será como nos llevamos a la vida real. Soy culpable. Digo yo, eh. Un planeta habitable al lado Qué suerte que no mida al otro lugar Drones mineros de 403 Y mi flota tiene un poder De 270 Necesito porque tiene un planeta habitable Aquí en la cara Te ayudo Estoy acabando mi... Ah, no puedo Un mundo continental de 21 Vamos, no, voy a hacer flota Voy a dedicarme a hacer flota Yo voy a empezar a limpiar mi sector Capacidad de almacenas energéticas Bloquea componente Menosidades son de más 15 Esta me interesa Voy a comenzar a hacer flota Voy a comenzar a hacer flota Joder, macho No me dais tiempo No me dais tiempo No me dais tiempo 412 de... Tengo hora de flotar Yo me pongo a construir flota ahora Con 15 naves Para un momento que voy a... Si me parece que puedo rediseñar algo La... La... La de esto Si no te importa Un segundito solo Que quiero ver Mira, yo ya estoy rediseñada Si Si, mi Yogi Creo que puedo añadirle... Se puede mejorar en algo Armas, no Si, mira Le puedo meter Propulsor de Iones 2 Que me da más velocidad de combate Y más posibilidad de abrir Esto No, lo demás, no Pues... Al menos eso Guardo el Yongis Si Y mi Zou Mi flota La mejor Venga Por mi ya le podemos volver a dar Dale Vale Y tengo No estoy investigando cosas Chips Upgraded Construction Complete Voy a mejorar flota Que es lo que me toca hacer Corbeta Yongis Venga Yongis Hostia, si tengo la planta de montaje de corbetas Coño Tonto los cojones No me había fijado en que la tenía ya Joder Mejor me voy a encontrar en un pianeta que no sabía mi alcance Si yo tengo uno al lado, tío, el 5-5 para hacerlo de esas Del mismo sector es Bueno, de hecho tengo A mi alcance tengo 1, perfecto Pero está dentro de su frontera por un poquito Qué pena Y esa estación minera es de 21 Y los mineros drones tienen 403 De fuerza Y mi flota tiene 319 Yo creo que Voy a poder Voy a hacerla de 500 o 600 Y a ver qué tal Tú tienes 5 planetas, ¿no ya? Cuatro El quinto me lo levantaron cuando yo tengo 8 De hecho tengo una nave colonia esperando Si, yo tengo 2, ¿qué puedo hacer? Al final la nave colonia me lo he dicho Es que prefiero hacerla aquí Ep, hambre ¿Quiénes tenéis hambre? En Somalia, ¿qué me pasa? Hostias Cometa avistado, buen augurio Felicidad más 10, perfecto Me gusta que seáis supersticiosos Un agente de época espacial Es un buen augurio Pero un cometa En el único sitio de minerales Voy a tener que construir Un plátano de estos Porque me pasan hambre Qué pena Qué pena Mi flota Mi flota Lo puedo investigar Venga, siento Arromador Arromador Colective Arromador Bebaki Superior Los Bebaki Son los más chulos Y son los peores de los 3 Sí, eso pasa Ahí hay gente Yo en mi zona En la otra partida Tengo uno que se ha metido En demasiados follones Y al final Hemos atacado Dos confederaciones a la vez Y lo hemos cubierto Un anomalizado Un anomalía Investigada Venga, riesgo cero A mi riesgo 7% Me acaba de salir otro Venga, 82 días Así acumulo Y luego hago flotas Sí Tenía lo de La planta de montaje La corbeta Y no me había dado cuenta Claro que te da Un más 25 de De construcción Y un menos 10 de coste O sea que Vale muchísimo la pena Ya tengo otro pianeta más Al que puedo acceder Para poner estaciones Para eso me falta esperar Invitación a proteger No nos cuenta Nada Vale Venga, 37 días Y tengo investigado En dos meses Y un mes Allá de especie Preinteligente Pues con la evolución Creo que puedes hacer Cosillas con ellos Sí Y tengo un testo Construcción complete Fauna de asteroide Hay que estudiar Escriaturas Tengo Más tres Ya nos pierdan Research complete Construcción complete Investigación Elijo Barrera natural Más 20 ¿Barrera natural Es que tu zona De control sube? Sí Porque a mí me subió Después de que A investigar Vale Bueno le voy a dar Antes a Burocracia optativa Capacidad de líder De imperio Más dos Ah no Y tengo el de capital Planetaria También Joder Aquí tengo Tres cosas básicas Construcción complete Primero a este Venga Tierra Portas especiales Y corbetas Venga Hazme tres jockeys No me puedo meter Pero ya puedo quitar Las putas plantas Investigador Investigador Venga Sondear la nebulosa Un arpach Mira el post quemador Me falta en 33 meses Lo que hizo No está Me interesa Tengo que echar A los drones Porque aquí Un planeta minero Me iría De puta madre En mi zona De control Un mundo continental De 21 Y todos en casa Y después Miré Hacer el sexto En Farigin Agente Este Y energía Produzco un más 6 Si no te creas Pero puedo aumentarle Minerales También Mejorar Energía Más 15 Minerales Más 61 Minerales Más 41 Uy Qué suerte Acabo de encontrar Para colonizar Vamos Encuentro ¿Qué te acabas de encontrar? Asmor Un planeta De 14 Pero bueno Según el que tengo A mi alcance Al sur Asmor Construcción Yo creo Una administración Planetaria Que me hará Subir El ratio Y en tierra System Survey Complete En tierra Voy a seguir Creando Flotas ¿Qué? ¿Qué? Una Yungis No me deja Hacer más Segunda ¿Qué? 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 Otro planeta Rojo Mi flota Tiene 14 Naves Y 406 En Powa Yo 15 Y 412 Pero es que No me han desarrollado Armas Solo tengo Escudos Evading Hostile Fleet Hostia Mierda Un Elbatir En el planeta Rojo A ver Hacia dónde Se vuelve Construcción Complete Vale ¿Qué tropas Tengo? Ya tengo 435 No te acabo de ver ¿Eh? Anomaly Found Investigar Anomaly Venga Declaración de guerra Y empieza Muy bien Amigos Todo lo que sea Debilitaros Entre vosotros Es bueno Para nosotros A protección De especímenes A alienígenas Construcción Complete Mi flota Tiene 464 Me cuesta un huevo Aventarla Tengo una investigación Pendiente Que estoy Estoy a 27 meses Demasiado El tiene 403 463 Otra 464 Tú te metería Añado los modificadores Arenas movidizas Y Arenas líquidas A Drift 5 Pueden caer Las movidizas Más 7 Construcción Complete Drift es uno De mis planetas ¿No? No Trate Construcción Simple De mi Yo creo que esto No está haciendo Gusano Y ya tengo Control hacia el sur Y ya tengo Otra Yungish Otra Yungish Una civilización Protolígena Vale Me lanzo con mis 523 Por los drones Ahí vamos Me voy a poner muy nerviosito que lo sepas Mandato de investigación Si No lo voy a hacer Tengo un mundo Gaia a mi alcance Y esta lleno de flotas No he visto un mundo Gaia nunca Pues lo tengo a mi alcance Lo que pasa es que esta lleno de flotas enemigas Mil, 750, 1000 y 2000 Pero no estas enfrentado a ellos ¿No? Eh, son Rubi y Suaren Son piratas o algo de esto Ah vale, entonces si que estas enfrentado a ellos Hostia, otro planeta acabo de encontrar Tio, joder, como esta la zona Claro, como le hemos puesto mas Ah, y tiene la Eso es de alguien, eh Impedio no identificado Si Espera, que ahora Ahora me voy a lo mío, tío Me voy a mi combate Y eso Uff Es un mundo Gaia de 10 Vamos Es una Basura de mal Lo siguiente Tengo que enfrentar Contra el centro pirata Y a la vez Ahí voy Ahora no puedo hacer otra cosa La lucha lo es todo Venga Corbeta Shonky Hostia, ya me ha jodido una Me ha reventado una Ya A Galia también le he reventado una Construcción complete Yo tengo escudos Por suerte, tío Eh Pero me ha reventado una De primera Y ahora La segunda mía ya cae Pero él al no tener escudos Vale, le quedan 5 Brincar, cabrones Son drones mineros, eh No sé, es un tipo de nave diferente Si Me desencuentré En una partida Vale, le quedan 4 Gano, gano Vale De base y media Fueras unificar 100 Gano Pero mía, no dos Dos más seguros Me quedan 3 Venga Drones de mierda Ahí va Te queda alguna Claro, estos carrones tienen flotas De 2000 Vale Proyecto limitado Ah vale, ir a buscar restos y tanto Y ahora atacar la estación minera Espera Hostile fleet engaged ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale Aquí Uff Puesto en salvación Estío, estoy muy nervioso Dejadme en paz No puedo hacer todas estas cosas Yo cuando lucho no pienso Venga El Shiga me lo cargo en un momento Vale, ya está Vale Puesto minero Tomar por... Situación log Updated System survey Completo Vale Y ahora tengo todo parado A ver Llave científica Tú Vente aquí Al proyecto de investigación Tú Ah, mira Ya veo Lo que ocupa la nebulosa Ocupa tres sistemas Ahora ya la detecto Tierra Hazme una nave colonia Tierra Hazme una nave colonia Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Hacia el sur Es buen lugar Porque creo que no nos va a tocar nadie Por esa zona Tú un planeta nuevo No lo pones en un sector diferente ¿Verdad? ¿Cómo? Un planeta nuevo El sexto planeta Sería uno que acabarás de conquistar Eh... Sí, creo que sí Es que a mí no me saben hacer las cosas Luego no me construyen Como me tendría que construir O sea Se me quedan cortos ¿Sabes? ¿No tienes esa impresión? No te sabría decir Yo el que tenía Joder No, no No iban como tenía que ir Aquí Vamos a Mejorar comida Primero, venga Es una pena que no pueda integrar esto Por... Ah bueno, pero... No, está construyendo un centro Research complete No sé Los restos estamos investigando Investigando la velocidad de eso Tengo más 15 bien Esto me va muy bien No me dejan investigar a estos manones Y tengo minado en su sistema y todo Deben ser rebeldes O algo de esto 清air Sonidos Sus mexicanos Y Emomatizar Un momento Debo Tiene 5 planetas y 32 personas, yo 4 y 29. 5 y 31, 4 y 30. Podría montar en un lugar un puesto de observación, pero no recuerdo cuál. Aquí. A ver la de... Les hacen las constructoras, ¿no? Debris analizados. Ah, no. No puedo. Vale. Vale, se me ha corto uno. Científico. A ver, al que estaba en el exilio, la puedo investigar. La tenía aburrida. Qué bien esto me deja. ¿Raya? Sí, viene Vale, no, no, que pensaba que se había desconectado o algo No, estaba mirando, estaba haciendo el juego del gusano, vale, ya puedo empiezo Joder, Azure no hay nada Llego atrás de las estrellas nuevas Claro, es que el Azure no te lo he podido mirar Pero casi no lo tienes investigado Tienes un planeta que no habitas, ¿verdad? El potencialmente habitable El mundo Gaia ¿Cuál? No, pero a la derecha, acabo de hacer uno nuevo Joder, tienes seis Es que... Ya tengo... no, cinco Ah, sí, sí, cinco te lo he visto Acabo de crear el... El agujero de gusano Y me da alcance a otras tres estrellas al sur, pero no mucho más Encuentro con Jeff y David en Jaima Vale, no me he dejado nada Estoy en la nebulosa Para sentir las estrellas que tengo cerca de casa y no me acaba de crecer el planeta Debris analizado Ah, sí, Jaime está aquí Bueno, esto fue el... Vale, más 20 en láser 2 vidrero, más 10 en energía de fusión Construcción complete Perfecto, perfecto ¡Eh! Energía negativa Vale, claro Lo soportaremos En la colonia Venga Nave científica Esa zona no me la he dejado Sortear por aquí, exacto Otra flota de drones de 403 Y irá por ellos De momento Bueno Voy a combatir a los buggeys que tengo por aquí dentro ¿Tienes mucho para hacerlo? Eh... 581, 20 naves ¿Y ellos eran? ¿Y ellos eran? Eh... 100, 200 y 200 Ah, bueno Deberías 160, 250 y 255 Deberías poder con ellos Deberías poder con ellos Deberías poder con ellos Mejor energías ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes cabrones? ¿No, no coméis, tíos? Vale, entonces aquí Te vamos Vale, una central de energía, perfecto. Venga, nave colonia. Coloniza el planeta. Hostia, no lo he sondeado. No me jodas, hostias. Joder, aquí no hay bugis. Se han escapado. O sea, mamones. Pues ya viene alguna nave extranjera y se descargó. Las investigaciones. Formar federación. Vamos a hacerlo. Voy a investigar formar federación, eh. Vale. Vale. Son 42 meses. Nuestro acuerdo ha expiado, de acuerdo de investigación. ¿Lo vuelves a crear? Sí, voy a hacerlo esta vez para más tiempo. Vale, perfecto. Yo perdiendo energía a tope con la nave colonia muerta de Risa. Vale. Vale. Yo te doy 331 y tú me das 366. Es un poco raro como funciona esto. 30 años. De acuerdo. No. Si no. No, no. Vale, nave colonia, ahora sí, ¿verdad? Eso es un día del planeta. Oh, perfecto. Sondear. Sondear. Sondear aquí primero. Muy bien. A ver si sondeo de una puta vez en la nave colonia. Flotas enemigas. Vamos a ponerlos aquí. Que vengan ellos. ¿Qué tienen de lenguaje? Bueno... Yo cuando había estudiado... Había... Había... Aprendido el más veinte de... Ellos tienen más alcance. Ya está, ellos tienen más alcance. De hecho creo que voy a perder. Sin acceso. Hostia, un planeta nuevo. Si alguna de vuestras virliosas naves entran en nuestro espacio, no esperéis que vuelva. Vale, colega. Vale, tenemos un planeta bastante grande abajo. Bastante, bastante grande, eh. ¿Lo estás viendo? No, estoy en un combate y estoy perdiendo. Me parece que... Me quedan 6 naves. Ah, vaya. Lo siento. Pues entre tú y yo tenemos... Creo que es un mundo antiguo. Si no me equivoco. 3 naves... Cuanto me quede uno me alargo. Para salvar el general. Si, abrumador. El único que es abrumador. Y lo tenemos debajo nuestro. Listo, me he alargado todo lo que he dado. Al menos... No, está perdida. ¿Has perdido? Si. 19 naves. Tenemos un traiciones estancadas aquí debajo, eh. Entre tú y yo. ¿Dónde? No lo veo. En un arpach. Hacia abajo. Ah, bueno. Papabudis, no sé qué. A ver. Investigar. Supongo que sean... Ordeon. ¿No? Es una de las tradiciones. Mierda. 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 A ver, que no acabo de investigar esto, ni a la de 10, tío, que tengo esto sondeando desde hace... Por fin, tío. Por fin, hombre. En colonizar planeta, hombre. Y todo es de volcanes. Venga. La constructora. Estación minera. No puedes construir. No, no. Entran órbita. Venga. Y mis dos científicas. Tú por aquí arriba no puedes. Empece a sentir aquí. Qué rollo que tengamos una civilización de estas. Sí. De estas, además, de las que no te dejan entrar. Yostican en par, al sur mío. Al menos éstas no crecen. No, éstas se quedan ahí. Pero si te acercas mucho ahí, se carguean, eh. Sí. Y hay un planeta fuera de su zona de influencia. Sí, pero... Si al colonizar lo toca su frontera, se carguean, se amenazan. Raja, pues sí, pues... estoy seguro de que la tocaría. A ver... Puedes entrar, Raja. Yo estoy avisando. Al sur hay otro planeta con argomador también. Joder. Nos van a dar para el pelo. No. 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 Sí, tíos. Planeta. Cero. Joder, qué mal lo paso con la comida, eh. Gordo. Sí, sí, pero a tope. Claro, los de Somalia, pobres, tío. Está ahí, a tope, ganas de comer. Todo construido... Investigación, escudos, vale. Mira, cómo he investigado ya. Hostia, me ha dado un centro de control... Ah, bueno, me lo ha dado pequeño porque todavía estamos construyendo. Vamos a hacerlo hacia aquí. Vale, oye, la partida está más interesante de lo que parecía al principio, eh. Un superimperio debajo que nos va a dar por culo. Eh, corro comercial... Lo vuelvo a hacer. Ah, vincular sensores, vale, hazlo. Acabo de llegar, acabo de llegar al límite de... Reputación. Influencia, perdón. Sí, yo también estoy. A ver. Información, cartas estolares, vincular sensores. Líderes. Vamos entonces, me quedan tres líderes. Por treinta años, eh. Vale. Información, tú también quiero que me vincules. Un menos siete, me dices. ¿Por qué me das un menos siete? Tonto. Porque yo tendré mejores sensores. Yo ya he avanzado los sensores, por cierto. Un menos siete. Un menos siete. Sí, no pienso. Un mejor. Un menos siete. Aparece. Un menos guapando. No puedo. No puedo. No estamos tan cerca como en la otra partida que había empezado yo, voy a sondear, esta flota es tuya, vale, estás sondeando aquí, una anomalía, venga, investigar, sí, ya tengo científicos 5, venga Shigar, ¿cuánto te falta? 8 meses, el 1 al 6 del 22 30, pues voy a ir, bueno, no necesito puntos, la verdad es que no necesito la constructora. Bueno, ya he metido unos efectores a mis corbetas, ya acabo de investigar el reactor de fusión, colisión de asteroide, un evento fortuito, más 3, una investigación, sí, planta energía 2, sí, 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 el láser de Don Milero, velocidad de la cruz, ahora ya no se cuenta, eso, los crunchers, a ver, vamos a investigar a los crunchers, venga, crunchers, otro planeta, Resarch completo. Acabo de crecer, eh, tío, estoy, vale, módulo de defensa, no he conseguido naves más grandes todavía, misiles de fusión 2, esto es lo que quiero. Oye, cuando eliges dos opciones, las otras dos te quedan siempre, o la vez siguiente te da opciones diferentes, no me he llegado a fijar. Eh, te dan diferentes, hay, bueno, hay algunas que quedan siempre. Qué putada, tío. Porque si tienes una investigación ya empezada por investigación de lo que sea, ese te aparece siempre. Ya creo que se quejaba, una de las reviews que vi se quejaba de eso. Claro, de que tal vez aligues una cosa y si pierdes la otra para siempre es un putada donde el 7. Joder, tengo este planeta, ya puedo construirle. System Survey complete. Ya estás dentro. Si, estás dentro. Por fin. Ha vuelto a aparecer, en el tercer partido y había una estrella que se llamaba Bélgica, aquí también. Bélgica. Bueno, Bélgium. ¿Qué ocurre? Ojalá. Fuer沒. Joder, es... Otro planeta nuevo. Una raza nueva. 井унgeني Ciencias del 1, n El reeds del 351OA. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por fin Vale, estoy ascendiendo por abajo, yo voy a ascender por aquí Vale La flota las voy a llevar a reparar la casa No La flota, el sol La flota La flota Aquí Venga Muy bien Estás en contra con Justin Empire, ¿no? Otra, alguien todavía No me he fijado en quién Sí, porque estamos los tres en el mismo... Bueno, mi nave está de camino todavía Pero estamos en Wegmov los tres Ah, vale, están un poco atrás, vale ¿Están bien? ¿Qué tipo de...? Son unos independientes de abajo, vale ¿La idea es que nos hagamos amigos de alguien más o vamos a ser tuyo contra el mundo? Depende, de momento no hay mucha pinta de que alguien quiera ser amigo nuestro Vale, de momento tal vez podamos... Bueno, sobre todo tuyo, capullo Que te llevas mal con todo el mundo De mi yo tengo buenas relaciones con gente Pero contigo... Es lo que tienes en un sinólogo Así es 3.90, vale A ver si no me puedo dar unas hostias a estas maneras Tengo un mandato de gobernante, no lo he conseguido... Tenía elecciones... Y ni me había fijado... Las elecciones... ¿Quién mandas? Ahora... Uno que tiene capacidad... Uno que tiene capacidad... Bueno, no está mal... Interior de situación... Mandato... Construir... Ahora lo vamos a cumplir rápido... Pero está más a tope... No es igual cumplirlo, ¿no? Oye... Es la 1.40... Yo creo que podríamos ir pensando... En... En... En dejarlo... Esto... Riyan... Uy, está parado esto, Royan. ¿Pero ya? Bueno, Rayan se ha caído, yo creo que es un momento, entonces, por eso ha salido, ha salido esto, yo creo que va a ser un buen momento para dejarlo, mirad como estamos, estos dos imperios grandes aquí, esos tres arriba, estos dos aquí, cinco colonias, cinco colonias, estamos, él tiene cinco planetas, 38 tíos, yo cinco planetas, 33, vale, casi todo el mundo es mejor que nosotros, porque estamos jugando de difícil, pues ya, vamos a guardar partida, guardar partida, guardamos en la nube, ahora no se puede guardar en la nube, estamos bien, vamos a guardar partida, 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 guard que esto pueda quedar bien y lo dejamos, esperemos que haya podido quedar grabado.